Revista Conozca Más, QO, número 60 de octubre de 2002. Aunque ya están difuminados por el sol, el tiempo, aquí dice, Eres tu abuelo, orígenes de la especie humana, miedo a la luz, la ciencia de las emociones, aprende a ser más fuerte, más atrevido, más sensible. ¿Cuál ha sido el papel del marco en el arte? Diseños del tercer mundo, estilos africanos basados en el reciclar. En su momento, 25 pesos mexicanos. Tres gotitas y como nuevo. Alérgicos al euro. Los cazadores del Ártico. Pizza con garbo egipcio. La galera de Venecia. Vivir del tenis. Recolonizar los Estados Unidos. Ballenas prehistóricas. Brazos pensantes. Un nacimiento señalado. Medicación o autocuración. El final de la jaqueca, más cerca. Una pomada contra el cáncer. Con cacao, más sanos y jóvenes. A golpe de fuerza bruta. Alta definición. Récord trasatlántico. La casa del futuro. Vuelta a casa. Más desastres. Los vehículos generan 300 toneladas de residuos al año. La super mamá. El cielo de Iowa. Una tele de diseño. Más lejos, más alto. La vuelta a la luz. El flautista de los mares. Ciber mascota. La ciencia de las emociones. Hechos de barro. Dicen los que estudian al ser humano. Que no estamos hechos del barro. Parece que hay otros materiales. Que nos convierten en lo que somos. La genética de la conducta. Y las últimas investigaciones sobre nuestro cerebro. Empiezan a responder esa pregunta. Que todos nos hacemos al menos una vez en la vida. Y yo, ¿por qué soy así? Todo rasgo de la personalidad. Tiene un grado de heredabilidad. El cerebro de los frenológicos. Frenológicos, perdón. Esto es biofeedback. Desde el útero materno, los genes interactúan con el ambiente. ¿Qué son los neurotransmisores? El sistema límbico alberga nuestras emociones. La depresión se asocia a un neurotransmisor. La serotonina. El fármaco antidepresión. Fallo en el proceso. Estoy hormonado. ¿Qué podemos hacer para sentirnos mejor? Quiero cambiar. Deseo ser más valiente, más fuerte, más sensible. Parece el mago de Oz. La idea de hacer planes de acercarnos más a la persona que querríamos ser. Resulta emocionante. Pero, ¿quién tiene el manual de instrucciones? Preguntas sensatas que debes hacerte siempre antes de emprender algún cambio. ¿Qué es lo que de verdad te gustaría cambiar en tu vida? ¿Cuál es su grado de importancia? ¿Por qué? ¿Has pensado que todo puede deberse a un error de perspectiva? ¿En qué sería diferente tu vida si consiguieras cambiar? ¿Qué necesitarías cambiar o hacer para conseguir tu meta? ¿Estás realmente dispuesto a realizar ese cambio? ¿Te sientes capaz de hacerlo solo o con ayuda? No, ¿te sientes capaz de hacerlo solo o con ayuda? ¿Cómo sabrías que lo has conseguido? ¿Qué pruebas lo harían evidente? ¿Estás dispuesto a intentarlo otra vez si has fracasado? No quiero sentirme mal. ¿Qué nos lleva al psicólogo? Creer en un futuro mejor. No quiero estar solo. Los libros de autoayuda prometen milagrosas transformaciones. El proyecto de cambiar. La inteligencia humana se parece al juego de póker. Pensamientos y creencias que nos hacen daño. Si las cosas van mal, hay solución. No quiero perder más amigos. Hay estilos afectivos, cobardes, optimistas. Los sentimientos incluidos, los desagradables, dan información útil. Algunos consejos para el cambio. La depresión puede deberse a un sistema de creencias. No quiero mentir. S.O.S. ¿Quién me ha hecho una mano? Nadie me quiere. ¿Por qué no me lo merezco? Porque no me lo merezco. Está un guión. Mi madre siempre quiso más a mi hermano mayor. Siempre hago lo que me dicen los demás. ¿Cuánto me cuesta hacer amigos? La competencia no debe ser con los demás, sino con uno mismo. Dentro de poco habrá un tipo de terapia para cada adulto occidental. ¿En qué momento de nuestro desarrollo nos convertimos en lo que somos? Las etapas de la vida. No empezamos a andar hasta que desarrollamos nuestro sistema automotriz. Pero, ¿cuándo aprendemos a ser extrovertidos o a relacionarlos con el sexo opuesto? En la infancia, el niño aprende a relacionarse con el entorno. El niño visible. Nuestra vida según Freud. Las edades sensibles del hombre. Un niño sin respuesta puede ser un adulto incomprendido. El aprendizaje según Piaget. La convulsión de la adolescencia. La adolescencia es el momento de la madurez cognitiva. Es más sano comer alimentos ecológicos. Dos pollos con un pasado diferente. Esta es la historia de dos pollos a los que el destino reservaba el mismo final. Acabar en la cazuela. Pero que tuvieron vidas distintas. Uno de ellos fue criado mediante sistemas convencionales. El otro, siguiendo métodos ecológicos. Si tuvieras que escoger entre los dos pollos, ¿cuál preferirías comerte? A menudo, el buen aspecto de las frutas convencionales se debe a ceras abrillantadoras. El sector agrícola absorbe el 50% de los antibióticos. Ya es posible comprar alimentos ecológicos en Internet. Diseño del tercer milenio. Diseño del tercer mundo. En África, la imaginación ha empezado a servirse de reciclaje como una forma de supervivencia y ha creado estilo. Esta imagen es la de la ternura venciendo la necesidad. ¿Cuándo se agotará el petróleo? ¿Tiene algún beneficio para la salud los rayos ultravioleta? ¿Qué profecías de Nostradamus se han cumplido? ¿Qué alimentación favorece el crecimiento del cabello? Avances de la nanotecnología. Estas esculturas solo las puedes ver aquí. Un toro del tamaño de un glóbulo rojo. Un coche como la cabeza de un alfiler. Gracias a la microestereolitografía, es posible construir estructuras diminutas que tendrán importantes aplicaciones científicas. Podrías esconder estas tres figuras en la tapa de un bolígrafo. Los nuevos nanoaparatos serán el futuro de la ciencia. Yo, robot, se adelanta a la era de los humanoides. ¿Aceptarías que alguien introdujera en tu cabeza un chip como el de la foto con toda la información de la enciclopedia británica? Cada día es más delgada la frontera que nos separa de los robots. ¿Para qué sirve? Robots más humanos. En 2030 los robots serán tan inteligentes como un primate y en 2050 como un humano. La evolución del género robot. El soplo de la inteligencia. Generación 2001. Los expertos creen que para que el robot pueda interactuar con el hombre debe tener un aspecto parecido al nuestro. Los polémicos orígenes de la especie humana. ¿Eres tú, abuelo? Dicen que en madre no hay más que una. ¿Pero quién fue la de la humanidad? Los paleontólogos no se ponen de acuerdo y el número de aspirantes crece con cada hallazgo. ¿Qué definimos como Homo? Los tiempos del Kenyantropus. Kenyantropus. Kenyantropus sería. Nuestro árbol genealógico. Convivencia de especies diferentes. Yo te bautizo como. El Kenyantropus. El Kenyantropus platíops. Tenía pequeños dientes y se alimentaba de frutas, vallas y larvas. Alta Puerca. Una revolución en dos actos. Primos lejanos. Si el planeta cambia, la especie humana podría llegar a desaparecer. ¿Por qué nos gusta tener poder? El mandamás. En la familia, en la pareja, en el trabajo, todos plantamos nuestra bandera, nuestra parcela de poder y nos gusta conquistar nuevos territorios. Pero los psicólogos advierten, para que esta capacidad no dañe, hay que saber utilizarla. El poder camufla aspectos negativos de la personalidad y favorece una imagen brillante a quien lo ostenta. El deseo de dominar se asocia a patrones aprendidos en la infancia y no superados. Cualquiera tiene capacidad para convertirse en un líder. ¿El arte cura? La ciencia ha descubierto una nueva y peculiar forma de entender la inmortalidad. El conjunto de células H-E-L-A presentes en el mundo tiene 400 veces el peso de Henrietta. Esta vez, tú eres la clave. Juega a los espías. Agente secreto británico, estratega en la guerra del Peloponeso. Te proponemos 5 juegos, 5 aventuras, con un mensaje secreto para que pongas a prueba tus habilidades criptográficas. ¿Aceptas el desafío? Aventura en Ginebra. Cena en casa de Julio César. Al salir de Misa Mayor. La guerra del Peloponeso. Mensaje de Holanda. Una historia para enmarcar. ¿Cuál ha sido el papel del marco en el arte? Su relación con la pintura ha supuesto para él una vida siempre al límite. Friendsframe.com Y no es broma. Se han encontrado marcos de hace 2.000 años. Modelos que marcaron una época. El primer testimonio. Ahora, enmarcar o no un cuadro puede ser un detalle de mal gusto o ignorancia. Las fotos más calientes. Los satélites pueden detectar variaciones de temperatura e identificar coches a 600 kilómetros de distancia. Con un rayo láser se calculan topografías con un margen de error de 15 centímetros. La trilogía de la imagen está entrando a una nueva era. Murciélagos carnívoros. Que un murciélago se alimente de carne ya no es exclusivo de leyendas sobre condes noctámbulos. Un equipo de biólogos ha descubierto en un parque de Sevilla y en Jardines de Jerez de la frontera las únicas colonias de una rara especie que se alimenta de pájaros que cazan al vuelo. El nóctulo gigante. Alguien con buen oído puede escucharlos y confundirlos con chicharras. Los 15 minutos más animados de Dalí. La película frustrada de Disney y Dalí. El proyecto de un onírico cortometraje de animación titulado Destino unió en 1946 al magnate de los dibujos animados y al genio catalán. Hitchcock, Buñuel y otras rarezas. Dalí y Disney se conocieron en una fiesta de Hollywood. El corto giraba en torno al amor y al paso del tiempo. Roy, hermano de Wall, acabó por sepultar el proyecto. En tu propia piel. Prohibido no tocar. El apasionante reto de la ciencia interactiva. Tocar, oler, mirar, oír, jugar, pensar, reír y sorprenderse. Estas son las ventajas de los museos interactivos que han entendido que experimentar es algo innato en nosotros. El primer museo interactivo nació en 1969. Siempre hay sitio para una nueva pregunta. Tres millones de fans. El oso de peluche. El predecesor de Winnie Pooh, a punto de cumplir un siglo, nació en dos continentes a la vez. Una muñeca para niños. El monópolis. El semáforo. La tarjeta de crédito. Él saca corchos de palanca. Me parece en lotería. Una enfermedad que solo sufren mil personas en el mundo. Miedo a la luz. Están condenados a vivir en la oscuridad y solo puede salir cuando los demás niños duermen. La película Los otros llama la atención sobre una enfermedad al seroderma pigmentoso de la que solo hay mil casos en el mundo. Estos niños deben ser conscientes de su enfermedad. La esperanza de vida de un enfermo de XP es de 30 años. Retrato robot. Así se dibuja la cara de un delincuente. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Un simple boceto puede ayudar a resolver el 15% de los casos policiales. Así se ha detenido gracias a un retrato robot a criminales muy buscados como violadores. El programa Faces permite elegir entre 1,200 narices y 322 cráneos. En los casos de violación, los ojos y la boca son lo que más se recuerdan. Cópula divina. Cómo provenir las patologías infecciosas más comunes.